Querida Nuria, ambas sabemos que nuestra relación no comenzó por gusto, pero he de decirte que ya desde el principio supe que estabas hecha para esto. Después de estos últimos tiempos en los que no hemos podido entrenar mucho juntas, quería decirte que me siento especialmente orgullosa de lo que has logrado. Recuerdo la primera sensación en la piscina de los Juegos Olímpicos en Tokio. Fue como empezar de nuevo. Supongo que a ti también te pasó. Y aunque lo que conseguimos juntas fue algo increíble, una plata y un bronce, nada más y nada menos. Estuviste alejada de amigos y familia durante dos meses, lo que debió ser especialmente duro para ti. Sabes que no puedo ayudarte más que a los demás, pero ahora que no nos oye nadie, tengo que decirte que eres mi favorita. Siempre me emociono cuando estás. Menos mal que no se me nota cuando lloro. Pero lo que más feliz me hace es saber que el día que nos separemos estarás preparada para tus otras aspiraciones en la vida. Sé que lo conseguirás aunque yo no esté a tu lado. Porque hay una cosa que siempre te acompañará y es el esfuerzo que pones en todo lo que haces. Bueno, ya te dejo. Nos vemos en un rato que ya sabes que nada está aquí el mundial. Firmado el agua. Dejo.